Después que la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle tomó la decisión de acogerse a la Ley 550 para evitar la intervención directa del Gobierno Nacional a la principal institución de salud pública del suroccidente del país, el Gremio Empresario del Valle del Cauca se unió a esta decisión, que busca garantizar el funcionamiento y la prestación de sus servicios. Una iniciativa de la Gobernadora muy importante para rescatar y salvar el Hospital Universitario del Valle. Entrando a una ley de insolvencia ante la Ley 550 es la mejor medida que se podría tomar. Todos los gremios queremos que el Hospital Universitario salga adelante, todo el sector empresarial está dispuesto a apoyar ese tipo de iniciativas. Realmente aplaudo las iniciativas de la Gobernadora. Es una decisión que la región tenía que tomar y ahora como ciudad y como región tenemos que respaldarla para poder recuperar a nuestro hospital. El ingreso a la Ley 550 evitará que los dineros que lleguen a las cuentas del hospital se sigan embargando. El objetivo es privilegiar el servicio de la ciudadanía, además poder pagarle a los trabajadores, que se pueda contar con los insumos necesarios para poder funcionar y se brinde una prestación de servicio con calidad.